Baila donde estamos ahorita Más o menos Vamos a conectar los espersores ahorita 3200 revoluciones Hoy si lo estamos viendo todo Hoy si me convenció Son varios espersores Y mueve más Nos velamos Ya va a reventar ese volado Ya vi que si Ya vi que si tiene presión Ahí estamos perdiendo un montón de presión Vamos a apagarlo Está moviendo dos espersores a toda velocidad Está moviendo dos espersores a toda velocidad Acá hay 18 espersores ahorita conectados Tenemos ahorita 8, 8, 16 16 espersores No, 6 creo que agarra cada león 8 agarra 8 Entonces hay cuantos por todos 20 espersores 20 espersores Hay 20 espersores conectados ahorita Este espersor está flojo Está tirando agua por abajo Está tirando agua por abajo Está tirando agua por abajo No, pero mire la presión Está malo el 6 No, no, no se vea la vuelta Rápido Porque está tapando Tiene que estar aquí Correcto Dejemos la que trabaje Que te dé agua Sí Pero Si Si Sí Sí. 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 Ya va mojando, fíjense. Es que va despacito. Sí.